En esta ocasión os voy a explicar la página web Classroom Scream, una pequeña web que nos va a facilitar mucho el uso de determinados recursos en el aula por su sencillez con una pequeña barra de flotante en la parte inferior. En esta pequeña barra tenemos un reloj que podemos proyectar en nuestra clase, que podemos cambiar la configuración de la hora y que nos puede desplegar el calendario. Si hacemos otra vez clic en el reloj desaparecerá. Podemos crear un temporizador, de tal forma que simplemente toque generar el tiempo que tenemos de trabajo y empezar la cuenta regresiva. Sonará una pequeña campanilla al finalizar avisándonos que hemos terminado el tiempo de trabajo que hemos formulado con nuestros chicos. El semáforo nos puede permitir, a los más pequeños sobre todo, generar un flujo de niños que se muevan por la clase o que puedan ir al servicio, cosa que probablemente utilizan los más pequeñitos. La simbología del trabajo, en este caso estamos en silencio en clase o vamos a poder cuchillear, no estamos trabajando por parejas o estamos en un trabajo en equipo. Nos deja establecer el error que en ese momento hemos establecido para la clase. Nos deja crear un pequeño cuadro de texto donde podemos proyectar o escribir la tarea que tienen que realizar, es decir, un poquito el que pueden trabajar en equipo y que para eso tienen exactamente unos 10 minutos. Esto sería un poquito lo que podríamos hacer porque podemos tener varias tareas o herramientas a la vez. Una pequeña barra de dibujo en la que diseñamos un poquito un pequeño esbozo y que podemos descargar perfectamente. O si lo deseamos podemos utilizar la barra grande en la que podemos reducir el tamaño, cambiar la frontera de color, es decir, si lo que queremos es sobre el fondo blanco, sobre el fondo negro, sobre la propia imagen que se proyecte detrás o una cuadrícula o directamente con esta trama. Y aquí saldremos, lo borraremos y saldremos de aquí. Podemos generar rápidamente un código QR de una página que queremos consultarles o mandarles. Eso es bastante interesante para los que trabajan con aplicaciones móviles, que a los niños les pongan el código QR de la página a la que tienen que ir, levantarían con un lector de códigos QR al cual les recomiendo Unitag y directamente estarían en la página. Aquí tenemos un nivel de sonido muy interesante porque al dar Start quiere decir que permitimos el sonido. Veis, en este caso tenemos más sensibilidad, ya voy a bajar la sensibilidad y le voy a decir que suba un poquito el nivel. De tal forma que si subo, me sobrepaso esta línea, se pondrá en rojo y si estoy hablando un poquito más bajo no habrá ningún problema, podemos cambiar la sensibilidad. Yo os recomiendo que no la pongáis excesivamente alta y modular un poquito a qué nivel queréis. Yo os recomiendo un poquito esto, pero necesitamos tener un micrófono conectado al ordenador constantemente. Y nada, luego tendremos un poquito nombre al azar, no voy a quitar el nivel de voz. Tengo nombre al azar que puedo ir poniendo los nombres de clase. Jorge, Alba, Toni, Sofía, bueno vamos poniendo los nombres de la clase y diciéndole que escoja al azar uno, me dirá quién tiene que intervenir en ese momento. Puedo guardarlos y descargaré al ordenador un fichero y en determinado momento que le puedo nombrar con la clase, con el título de la clase y cuando vaya a utilizar el navegador me dirá que seleccione qué fichero quiero utilizar, qué fichero quiero utilizar en este caso y me cargará otra vez los nombres. Luego puedo cambiar el fondo de pantalla o puedo cambiar el idioma o ver un poquito las instrucciones de esta pequeña página y sencilla página ClassroomScreen.com Una herramienta muy sencilla que podéis utilizar en el aula y que os lo recomiendo. ¡Gracias!